Que no es que no soy mal, mi decisión tomada está Mis amores se suman, llegó el momento de empezar Que no es que esos días llegaron al final Y una vida más gastada de escuchar a los demás Ahora ya puedo pensar, por mi convicción actuar Mis decisiones yo las tomo, no me dejo influenciar Y esta mal, esta mal intentarme cambia su evocado, mi propia personalidad